hola chicos bienvenidos nuevamente a este bibliotec yo soy Mónica y estoy ya muy contenta de estar por fin de regreso he tenido varias complicaciones con mi computadora y con el tiempo si ustedes me siguen en facebook sabrán que bueno tiempo es lo que me ha hecho falta ahora para leer todo lo que yo quisiera y bueno la verdad es que también ocurrió una tragedia que si ustedes saben si me siguen en las redes sociales estaba leyendo un libro maravilloso y lo perdí entré al banco se me ocurrió ponerlo arriba del cajero y lo olvidé regresé a buscarlo pero ya no estaba así que si me entró como una depresión porque disculpen no había perdido un libro así yo y la verdad es que estaba disfrutando tanto la lectura que me costó mucho trabajo seguir leyendo agarré un libro de línea Z de Zombies que no me encantó no lo he terminado de leer porque curiosamente uno de los personajes de esta novela de Zombies se llama igual que uno de los personajes que estaba leyendo que había en el otro libro así que dejé ese libro y ahorita he estado leyendo otras cosas bueno el libro que les quiero comentar hoy es muy breve es muy rápido y se trata de ¿Quién de nosotros? de Mario Benedetti este es mi libro y es muy muy pequeñito tiene es un poco más de 100 páginas y la historia en sí es un triángulo amoroso es una historia que la verdad me llamó la atención por que aquí en la parte de atrás te habla de un triángulo amoroso y fue lo que me llamó la atención sinceramente pero la historia no me encantó es ya les digo muy breve pero me enfadaban los personajes sobre todo bueno el triángulo es Miguel, Alicia y Lucas este es el triángulo amoroso del que nos habla Mario Benedetti en esta historia y no me gustaron los personajes porque no los comprendí del todo Miguel que es el que nos empieza contando esta historia porque bueno el libro está dividido en tres partes primero empieza Miguel después Alicia y termina Lucas Miguel y Alicia están casados y Lucas es un amigo que tienen desde la infancia él es escritor crea historias cuentos y cada uno nos narra su visión acerca de pues esta relación que tienen el que más me desesperó fue Miguel porque es tan negativo tan conformista vaya un espectador y eso me causó un malestar con su personaje y que sinceramente me hizo recordar a mi ex novio entonces no me gustó este este personaje Miguel y no sé Alicia y Lucas tampoco no terminé yo de no de no sé cómo decirlo simplemente no me agradaron los personajes y la historia tampoco me gustó es el tercer libro que leo del autor he leído la tregua que me gusta mucho esa historia ya la he leído varias veces y también hace muchos años cuando estaba en la facultad me prestaron primavera con una esquina rota y también recuerdo que me gustó ahorita este libro lo compré en Sambos me costó poco más de 100 pesos y está muy bonita la edición y tienen en esta misma edición que no sé si es una colección yo supongo de bolsillo contemporáneo dice tienen varios títulos de Mario Benedetti a precios muy muy accesibles y ahí vi primavera con una esquina rota la tregua y muchos otros títulos del autor y la verdad es que yo tengo mucha curiosidad por leer más de Mario Benedetti y sin duda voy a regresar por mi ejemplar de primavera con una esquina rota y algún otro para releerlo y algún otro que me llame la atención este libro está bien para un fin de semana que estén en su casa sin qué hacer si está lloviendo afuera los puede entretener pero a mí en lo personal no me encantó la historia quizá no la comprendí del todo no sé es muy raro creo que el principal problema en este triángulo es Miguel no sé su personaje lo detesté por completo en fin ese es el libro que terminé y tengo por ahí pendientes libros los de Aorraise y otros en fin ustedes que han leído me gustaría saber su opinión de este libro si ya lo han leído qué les pareció o qué están leyendo en este momento qué les gustaría qué títulos les gustaría que que reseñara en el canal estoy contenta ya de estar de regreso en el canal la verdad ya los extrañaba muchísimo voy a organizarme para no dejar el canal tan abandonado muchas gracias por la paciencia porque siguen suscribiéndose al canal a pesar de que no he subido videos en el último mes y sigo recibiendo comentarios de ustedes en fin ya saben que lo pueden encontrar en las redes sociales twitter facebook instagram les voy a dejar abajo de este video todos los links por si quieren se olviden espero que se encuentren muy bien les mando a todos muchos abrazos muchos besos gracias